Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda una vez más el profe Rogelio Tobías y en este video te voy a compartir cómo preparar tus documentos para el proceso de verificación documental. Esta información va más específicamente para los docentes del estado de Coahuila, ya que la información que te voy a compartir tiene como referencia la convocatoria del estado de Coahuila, que es donde yo vivo. Entonces, si tú me estás viendo de otro estado, esta información te puede servir. Sin embargo, yo te recomiendo que verifiques la información de tu convocatoria para que tengas la información de primera mano y te puedas aclarar las dudas que tengas. Entonces, si tú eres del estado de Coahuila, quédate a ver este video porque te va a ser de mucha utilidad. Primeramente, recordemos que de acuerdo a las fechas que marca la convocatoria, el proceso de registro y verificación documental inicia a partir del 12 de abril. Es decir, a partir de este lunes 12 de abril inicia este proceso de verificación documental. Concretamente, a los docentes del estado de Coahuila, a nuestro correo institucional, en estos días pasados, nos estuvo llegando una información referente a la plataforma estatal, en la cual se daba a conocer que a partir del 11 de abril estaría ya abierta la plataforma para empezar a realizar este proceso de tu registro de los documentos. Además, también en las indicaciones que se dan, precisamente en este comunicado que se envió, es que realices la carga de tus documentos 24 horas antes de la fecha seleccionada y tendrás como fecha límite precisamente la fecha y hora que tú seleccionaste. Y en el entendido de que si tú realizas el envío de tus documentos con días posteriores, o sea, un día, dos días después de la fecha seleccionada, pues quedarás fuera del proceso y lo más probable es que no tengas prórroga para poder realizar el envío de tus documentos. Así que vamos a iniciar con la información que te quiero compartir en este video, particularmente una información, más que nada algunas, algunas recomendaciones, algunas recomendaciones que precisamente están en la convocatoria y en este comunicado que te comento. Y es que, bueno, primeramente escanear tus documentos en formato PDF, ¿no? Entonces esto es algo muy importante, que tus documentos deben estar digitalizados en formato PDF y cuando se requiera, pues deben estar también digitalizados por ambos lados. ¿En qué casos puede ser esto? Por ejemplo, en tu título o en tu cédula profesional que vienen por ambos lados. Entonces cuando se requiera, pues deben estar digitalizados por ambos lados, ¿no? También que deben tener un peso menor a dos megas. Ahorita te voy a enseñar cómo puedes verificar el peso de tus archivos. Que generalmente los archivos en formato PDF tienen un peso muy pequeño. Entonces realmente no creo que vaya a ser necesario que tengas, por ejemplo, que comprimir los archivos, porque realmente los archivos en PDF pesan menos, mucho menos de un mega. Ahorita vamos a verificarlo. Entonces para que tengas esto presente, ¿no? También algo muy importante, nombrarlos con las primeras cuatro letras y seis números de tu curve, seguido del nombre al que hace alusión. En la convocatoria, precisamente en el anexo 3, vienen ahí las indicaciones de cómo realizar este proceso y precisamente viene ahí un ejemplo de cómo debes nombrar a tus archivos, tus documentos. Pero recuerda que lo que viene en la convocatoria es solamente un ejemplo. No quiere decir que así como está, así los vas a nombrar, sino que deben ser con los datos de tu curve. Las primeras cuatro letras y los primeros seis números. También guárdalos. Se recomienda que los guardes en una carpeta electrónica en el escritorio de tu computadora para facilitar su carga. Es decir, que tengas tus archivos guardados en una carpeta en el escritorio de tu computadora para que al momento de que realices la carga de tus documentos, pues no los estés buscando ahí de un lado a otro en tu computadora, sino que los tengas ya organizados en una carpeta en tu escritorio. Te voy a mostrar cómo debes enviar tus documentos. Para esto, repito, es importante que revises la convocatoria en el anexo 3, donde se dan las indicaciones para este proceso. Y bueno, precisamente en la convocatoria, en lo que es este anexo número 3, se dan estas especificaciones para este proceso de registro y verificación documental. En el cual, como ya mencionamos, es importante que tú verifiques en el documento de selección de cita que se te generó cuando realizaste el preregistro, la hora y la fecha para realizar este proceso. En el comunicado que nos enviaron aquí en Coahuila hace algunos días a nuestro correo institucional, se indica que realices el envío de tus documentos 24 horas antes. Entonces, precisamente aquí en la convocatoria está la dirección electrónica de la plataforma en la cual vas a realizar ese envío de tus documentos. Pero eso es lo que te quiero mostrar, precisamente en la tabla donde se especifican cuáles son los documentos que tú debes enviar, los documentos que se solicitan en la base tercera de la convocatoria que corresponde a los requisitos documentales, que repito, deben estar en formato PDF. Y estos son los documentos que tú debes enviar. Por ejemplo, la identificación oficial, la clave única de registro de población, el comprobante de grado de estudios, que puede ser tu título o cédula profesional. Y verifica bien también cómo debes nombrar tus documentos. Repito, esto que viene aquí es solamente un ejemplo. Tú debes nombrar tus documentos con los datos de tu CUR. El comprobante de nombramiento puede ser tu FUB, tu nombramiento o tu orden de presentación. Esto para que compruebes que tienes nombramiento definitivo. También la constancia emitida por tu autoridad inmediata superior. La carta de aceptación, que es la que se genera al finalizar tu preregistro. También la ficha del registro, que también se genera cuando tú realizaste tu preregistro. También fíjate muy bien cómo debes nombrar estos archivos. Si es tu caso, debes presentar la constancia médica en la cual se certifique que tú presentas alguna condición especial, alguna discapacidad visual. Debes especificarlo, debes también llevar tu constancia médica. La convocatoria de nuestro estado, lo único que menciona sobre las fotografías tamaño infantil, es que éstas se deberán entregar en el momento en que se soliciten. Por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, muchos están comentando acerca de esta duda que tienen referente a las fotografías. La convocatoria de Coahuila, pues esto solamente menciona que se deben entregar en el momento en que lo soliciten. Si tú me estás viendo y eres de otro estado, verifica, revisa lo que dice tu convocatoria referente a las fotografías. En cuanto a los elementos multifactoriales, de igual manera deben estar digitalizados en formato PDF. En el caso de Coahuila, solamente son dos elementos multifactoriales que se van a tomar en cuenta. Una de ellas es el grado académico y el otro es la antigüedad. Para grado académico, de igual manera presentar tu título o cédula profesional. Y en el caso de la antigüedad, recuerda que es la constancia que se emite por parte de relaciones laborales en la plataforma que aquí te estoy señalando. Ahí es donde se genera esta constancia de antigüedad y también revisa cómo debes nombrar estos documentos. También muy, muy importante. Te voy a mostrar, por ejemplo, cómo tengo yo ya mis documentos. Aquí tengo ya mis documentos ya en esta carpeta en mi escritorio. Obviamente tú vas a ver aquí tapado los datos de mi curve. Aquí tengo ya el título, el nombramiento, identificación, la ficha de registro, el curve, la constancia de mi autoridad, la carta de aceptación y mi constancia de antigüedad. Ahora, lo que te quería mostrar es esto. Si tú quieres ver cuánto pesan tus archivos, cuando tú organizes tus documentos, organizalos así. Cuando los tengas en la carpeta, organizalos así de esta manera, en forma de lista, para que de esta manera puedas ver en este lado cuánto pesan cada uno de tus archivos. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, este pesa 635 kilobytes, que realmente es menos de un megabyte. 464 kilobytes también es menos de un megabyte. Entonces, si te fijas, todos tienen un peso mínimo, ¿no? Realmente ninguno pesa más de un megabyte. Entonces, en este caso, pues sin problema puedo, voy a poder subir los documentos sin necesidad de comprimirlos, porque realmente el peso de los documentos, pues es, es, es muy pequeño, ¿no? Entonces, no, sin problema puedes subir los, los documentos. Vamos a regresarnos aquí a la presentación, porque te voy a compartir algunas sugerencias, algunos aspectos importantes. En la convocatoria se marca también que una vez que tú termines de cargar tus documentos, debes seleccionar una sede de aplicación en la que consideras presentar los instrumentos de valoración. ¿Cuáles son esas sedes de aplicación? Bueno, si nos da, si nos vamos nuevamente a la convocatoria, recuerda que en la convocatoria vienen especificadas precisamente las, las sedes para la aplicación de los instrumentos. Aquí está precisamente sedes de aplicación y aquí menciona cuáles son esas, esas sedes. Entonces, checa, verifica cuál te queda más cerca por orden de prioridad, por así llamarlo. Entonces, cuando tú realices tu registro y verificación de documentos, cuando tú envías tus documentos, pues te va a pedir el sistema que elijas una de las sedes de aplicación de los instrumentos. Bien, también es importante que tomes en cuenta que al finalizar la validación de tus datos y cargar la documentación correspondiente, deberás firmar tecleando la palabra acepto respecto de los archivos cargados en la plataforma estatal. Otro aspecto importante es que una vez verificados los documentos, el personal del nivel educativo realizará a través del portal Venus el registro electrónico, generará la ficha de registro y la ficha de la ficha para la aplicación siempre y cuando cumplas con lo establecido en la convocatoria. Es decir, ya que tú envíes tus documentos, el personal del nivel educativo es quien va a ser los responsables de verificar tus documentos y una vez que realicen esta verificación de documentos, te van a generar la ficha de aplicación y la ficha de registro, esto a través del portal Venus, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tú hayas cumplido con lo establecido en la convocatoria. En caso de que no cumplas con los requisitos o exista algún tipo de omisión en la información, se emitirá la ficha de rechazo y de esta manera se dará por concluida tu participación en el proceso. Entonces, eso es un punto muy importante para que lo tomes muy en cuenta. También, toma muy en cuenta que una vez que se te genere la ficha de aplicación, tienes hasta el 9 de mayo, ¿de acuerdo? Para generar, firmar, digitalizar y cargar tu ficha en el apartado archivos de validación nacional, esto en la plataforma estatal. Una vez que se te genere esa ficha de aplicación, la ficha del registro, tienes que descargarla, ¿de acuerdo? Tienes que imprimirla, firmarla, digitalizarla y la tienes que cargar en la plataforma estatal, en este apartado de archivos de validación nacional. Este es un requisito muy importante para poder continuar con el proceso. En caso de que tú no hagas este paso, pues se te va a dar por concluido tu proceso, ¿de acuerdo? Entonces, que no se te vaya a pasar esta fecha, tienes hasta el 9 de mayo. Sugerencias, muy importante. Primeramente, identifica las sedes de aplicación del instrumento, es decir, los lugares donde te gustaría realizarlo. Los encuentras en la convocatoria, como ya lo mostramos hace un momento. También, muy importante, si aún no lo haces, realiza con tiempo el escaneo de tus documentos, ¿de acuerdo? Para que no llegue la fecha que te corresponda enviar tus documentos y que andes ahí a la mera hora apurada, apurado, porque en la carga o en la digitalización de tus documentos. En un vídeo anterior, te mostré cómo puedes digitalizar tus documentos a través de tu teléfono celular utilizando Google Drive. Entonces, si no has escaneado tus documentos, mira ese vídeo para que los puedas digitalizar de una forma muy sencilla y muy rápida. También recuerda subir el día y hora indicada. En el caso de Coahuila, la indicación es que realices el envío, la carga de tus documentos 24 horas antes y tienes como fecha límite, tienes como límite la fecha y la hora que seleccionaste. Si no realizas esto, pues puedes quedar fuera del proceso sin posibilidad de que exista prórroga para que puedas enviar tus documentos. Y también muy importante, lo que siempre comento, lean su convocatoria, lee la convocatoria, porque pues en ella se encuentra prácticamente todos los pasos del proceso. Entonces, si tú comprendes la convocatoria, pues vas a comprender todo el proceso. Entonces, por último, maestras, maestros de todo corazón, que tengan el mayor de los éxitos en este proceso. Primeramente, de registro, de verificación documental, que tengan el mayor de los éxitos para que pues podamos cumplir también con esta siguiente etapa del proceso y pues posteriormente con los instrumentos de valoración. Si esta información les es de utilidad, compártanla para que pueda llegar a más compañeros. Denle like al video y suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos que iré subiendo más adelante. Te saludo el profe Rogelio Tobías. Nos vemos la próxima.